Esta pregunta va en... Soy Progre, hola, hola, soy Íñigo Rejón, soy Progre, quiero votos... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Señora, señora! ¡Señora, no cruce, no cruce! ¿Me da su voto? Por petición popular masiva, vamos a hacer un nuevo vídeo de Afganistán, este un poco más gracioso. Hicimos, bueno, un vídeo bastante serio, que lo enlazo por aquí, que tuvo bastante éxito, hicimos un coloquio, debate bastante interesante también, lo dejo por aquí también para que lo veáis, y ahora vamos a hacer, pues para mí, ¿no?, el tercer pilar de este canal, que es hacer las cosas con humor. Así que vamos a hablar de las chorreces progres que han estado diciendo, con esto Afganistán, por un lado lloriqueando de que si los fachas dicen no sé qué, y por otro lado, esos golpes de pecho de purismo... Ya sabéis, de purismo mal, o sea, de todo lo malo. Y ahora mismo, yo, a ver, no es que no me salga la palabra, es que no quiero que me la censure, pero yo diría, por ejemplo, purismo de mierda. Pero, alargando la E, de mierda. Bueno, vamos allá. En primer lugar tenemos aquí, bueno, el Pagafantas Supremo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sube una foto poniendo 2.000 millones de papeles, así varias columnas, para que se vea que trabaja mucho. Hoy no sabemos si van al Pagafantas o no. Y sale como una foto, y haciendo como que está hablando con Biden, que obviamente en esa foto no estaba hablando con nadie, estaba hola probando, sí, que la vi para la foto, y ya está, y es postureo, ¿no? Y sale con el maletín, el ordenador, en plan de soy el presidente más importante de España, ya me habla el presidente de Estados Unidos. Y es como, ya lo hacía con Adnard, y Adnard hacía la genuflesión todo el día, y veo que él va por el mismo camino. Primero la cosa va por pasillos, y ahora habla con él por teléfono, para hacer las labores que le manda a Biden. Y él hace, y hace lo que él quiera, ¿no? Están todos los progresos en plan de, oh, qué ejemplo, ya ha felicitado al presidente, no sé quién, de la Unión Europea, y es como, y, si te felicita alguien de la Unión Europea, mal asunto, porque la Unión Europea mira por sus intereses, no por los de España. Entonces, si te felicita la Unión Europea, mal, ya os lo digo yo, mal, algo sucio, que huele muy mal, está ahí. Está ahí, está como una bolsa de basura al lado de las alpargatas, que el olor a pescado putrefacto sube para arriba, pues algo se huele así. Algo malo hay, algo malo hay, y ya veremos lo que es y lo sufriremos como siempre. Pero las tonterías de los políticos las pagamos los de siempre. Aquí tengo uno de Yolanda Díaz, la de los impuestos y las impuestas, ¿la sabéis? Y pone, una foto con una reunión, sale ahí con el ordenador, tomando notas, que si os fijáis las notas están en blanco, por supuesto, haciendo ahí la pose en plan de, oh sí, soy muy interesante, puedo ser presidenta en el futuro. Y es como, no lo vas a ser. Y sale haciendo que sea interesante, oh sí, esta reunión me encanta. Y pone, la solidaridad con Afganistán nos interpela y obliga a buscar alternativas seguras para las personas refugiadas. Es como, sí, apoyar la guerra que destruyó el país, por ejemplo, fue una gran medida que hizo el gobierno de España. De eso no hablas ya. Eso se ha olvidado, ¿no? Hacéis borrón y cuenta nueva, como en tus notas, y empezáis a partir de ahí de cero, ¿no? Y cada vez que hacéis una cagada, hacéis una raya, ya empezáis de nuevo. Pero es que la gente nos gilipollas y se acuerda. Entonces esto es una patochada. Dice, hoy en el grupo de trabajo para la repatriación del contingente español, grupo de trabajo que su principal labor ha sido durante días rascarse los huevos así con las manos y no hacer nada, esperar a que todos los países estén repatriando a sus soldados, a su personal, etcétera, y España diciendo que estaban seguros y que ya lo harían. Y lo están haciendo de los últimos. A lo cual, este grupo habría que apuntar los nombres y que, vamos, no tengan ninguna responsabilidad más en su vida. Es que ni el bote con la avispa porque se le muere la avispa. Hemos defendido un firme compromiso humanitario y la implicación de la Unión Europea en este proceso. De verdad, una tía que es del PC y que va de comunista y solo hablan de la Unión Europea de grupos de trabajo bien existentes que son sus amigos. Pone la Yoli, el Pepe y el Ramón. Está haciendo una conversación suya y tan contenta y dice que es en el grupo de trabajo. De verdad, que vergüenza, que vergüenza de gente. Bueno, esto no es el gobierno pero son mamporreros que lo apoyan. Más país, atentos. Esto ya, Errejón lo dijo en su día y a mí me tiene bloqueado entonces no he podido reaccionar debidamente pero como me lo pasan pues lo veo igual. Dice, acabamos de preguntar al gobierno cuántas personas a ganas va a recoger España y cuándo va a anunciarse. Yo soy el gobierno de España si hubiera un gobierno decente y yo diría estimados no amigos de más país. Queremos responder a sus preguntas y decirles que el número de gente que vamos a coger aquí es cero. y diga ¿cómo? Sí, cero. Porque lo que se intenta con los refugiados es precisamente que estén en un entorno estable asentados estén seguros y que estén lo más próximos posibles a su territorio para poder volver cuando la situación mejore. Entonces, traer refugiados a España que está 800 kilómetros de aquí no tiene mucho sentido. Puede entender lo del personal que ha ayudado a España que para mí, bueno, toda la gente que ha ido allí es una invasión imperialista pero puede entender que a esa gente que la van a matar ahora como se queden ahí pues los traigan a España por seguridad en un principio y luego los manden efectivamente a zonas seguras cercanas a Afganistán que sería lo lógico. Yo por ahí lo puedo entender pero es que esta pregunta no va por ahí. Esta pregunta va en soy progre hola hola soy Íñigo Rejón soy progre quiero votos ¡Eh! ¡Eh! ¡Señora! 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 ¡No cruce! ¡No cruce! ¿Me da su voto? ¡Quiero traer refugiados! Y la señora ¡Fuera de aquí! ¡Chorizo! ¡Bumba! ¡Bolsazo! Y la señora estaba corriendo ahí dentro de sus posibles. Es que de verdad que es terrible. Parecen los de círculo internacionalista estos de Valencia de ¿Quieres un periódico? ¿Quieres un periódico? ¿Un periódico? ¿Un periódico? Y el tío por favor estoy orinando en el baño me voy a dejar en paz hay muchos sitios y el tío no, no es que ¿Quieres un periódico? Proletariado y es como que cállate ya aléjate de mí pesado trotskista pues esto es lo mismo Dicen no podemos quedarnos parados ante las imágenes ¡Ay amigo! Es efectivamente es que vosotros solo os movéis por imágenes vosotros no sabéis lo que es remangaros y hacer nada solo habláis de imágenes para conseguir votos y para que podemos en su proceso a ver si hay suerte los apartáis un poquito y os colocáis bien ¿Qué es lo que queréis hacer? Como habéis hecho aquí en Madrid ¡Errejón! ¡Que se te ve el plumero! ¡Amigo! Amigo Bien porque por supuesto que no es nuestro amigo es que luego hay gente que se toma todo muy a lo literal España debe ser bandera de la protección de los derechos humanos pues podría empezar por los derechos humanos aquí y luego habría que hablar de los derechos humanos en sí qué son los derechos humanos cómo se concibieron un montón de cosas que podríamos hablar porque claro de los derechos humanos en abstracto todo el mundo está a favor pero luego hay cuestiones como la propiedad privada y otra serie de cuestiones que bueno que en unas personas que queremos transformar la sociedad etcétera eso en concreto no tiene ningún sentido y por eso los comunistas en su día estuvieron en contra de esa carta a los derechos fundamentales y otras cuestiones porque lo que intentan es unir ciertos derechos universales a la propiedad privada y la sustentación del capitalismo entonces que esta gente que va de revolucionaria esté todo el día con esto en la boca demuestra que lo único que les importa son los votos porque claro España debe ser bandera en la protección de los derechos humanos pero luego cuando ellos estaban en Podemos Podemos Irán democracia Irán es antiimperialista y democrático Irán con el turbante de verdad él es el defensor de los derechos humanos en Irán que dan latigazos a la gente por hacer nada en Irán que de repente desaparece la gente en la cárcel es que esta gente es hipócrita es hipócrita y lo que le importa es tener votos y hacer el progre a ver quién es más progre para conseguir más votos bueno Echenique a ver por aclarar atentos esto promete España está liderando de forma sobresaliente la evacuación de Afganistán es que está hablando de que España lidera a nivel internacional España no lidera nada Echenique es decir como si tú lideras aquí en España algo no tú no eres nadie tú eres un mamporrero del PSOE y ya está y vas viviendo pues como el típico pajarito que está al lado de un pájaro más grande y se come las miguillas que le dejan porque se le caen ese eres tú Echenique eres ese pájaro el pájaro que no se vale por sí mismo y tiene que estar comiendo las miguitas del pájaro grande de verdad es que es verdaderamente ridículo España no lidera nada y sobre todo tú no lideras nada en España que vas a liderar tú por favor es que es de locos el aplauso de Estados Unidos no borra su responsabilidad en el desastre humanitario y social ¿cómo que desastre humanitario y social? guerra imperialista ocupación no vertebración del Estado destrucción de todo lo que hay y por lo tanto facilitación para que para que lleguen los talibanes porque han contribuido a no construir las condiciones materiales adecuadas para evitar que los talibanes volvieran entonces es culpa suya también no también es que en un sentido principal es culpa suya no borra su responsabilidad que han invadido un país que hables claro que España ha tenido tropas ahí estando vosotros en el gobierno y no habéis retirado las tropas ¿qué estás diciendo Echenique? ¿farsante? ¿fanduche? la vida pone cara de me van a censurar pero yo lo digo ahí está la censura está pero yo lo digo en otras materias por ejemplo la deportación de niños en Ceuta y demagogia hombre demagogia falta que hable si fuera de derechos hablaría de los abortos todo el rato España está haciendo lo contrario puede haber de verdad porque existe Alberto Garzón pero si no diría que no puede haber nadie peor que mienta tanto y diga tantas tonterías en tan poco espacio Alberto Garzón es el más cachas en ese sentido de Twitter pero por lo demás madre mía es que es el peor bueno me han pasado muchas cosas para reaccionar pero yo no las he visto digo que es lo peor pero lo mismo luego no es lo peor Ione Belarra esta puede estar en el top Afganistán es hoy la enésima expresión de una política OTAN fallida y seguidista perdona perdona porque no hablas de imperialismo que es lo que es y aparte de eso recuerdo las me pasa en todos los vídeos más arriba Marina no se enfada bien si queréis que Marina no llore darle like al vídeo bien seguimos y suscribiros ella pidiendo ella pedir siempre luego está Enrique Santiago diciendo que bueno que cuando perteneces a un club aunque no te guste que tienes que unas obligaciones que hay que cumplirlas y es como perdona que estéis en el gobierno exigir que se salga España de la OTAN ¿por qué no lo hacéis? porque tendrán que salir del gobierno pero ¿qué pasa? que primero asentar bien el culo y luego ya los principios ¿no? esto no funciona así Enrique dice no podemos delegarnos de nuestra responsabilidad de proteger la vida y los derechos del pueblo afgano pues haber pedido la retirada de las tropas de España antes que estabais en el gobierno bueno estáis en el gobierno ¿por qué no lo habéis pedido antes? especialmente mujeres y niñas claro que sí a los niños que les den eso es lo que dice Yone Velarre mujeres y niñas niños no niños no los admitimos me lo imagino en plan en una fila todo el mundo para ver a quién admiten en España de refugiados van pasando y hacen ¿dónde vas? torero fuera de aquí aquí no queremos hombres como machos y están al por el niño al cano es que de verdad ¿cómo que especialmente mujeres y niñas? ¿y los niños no sufren tan bien? de verdad nada solo niñas y mujeres los niños pequeños de 3 años que se busquen la vida en el monte ahí cazando ahí y haciendo sus cosas es que de verdad es que esta mujer se le va la cabeza se pone a tuitear y se le va la cabeza bueno aquí está el mamporrero supremo o sea de verdad es que es el mamporrero máximo es como bigotillos pero con éxito en la vida y otros siempre han fracasado vagabundo en comparación pero bueno Vox se frotó las manos con la invasión de Ceuta el país entero vio que eran niños y hoy Abascal es persona non grata a ver es persona non grata en el sentido de que como hay mayoría en el pleno de gente que o de Abascal lo han votado y han dicho que es persona non grata pero Abascal si quiere va allí se da un paseíto hace un acto hace así y se va a su casa es decir esto es un poco irreal es como si en un sitio que gana el PP declaran al Gerardo TC este persona non grata pues yo me reiría mucho sí porque es un mamporrero a mal no poder yo me reiría me parece un absurdo este que hacen de la política un circo sí pero yo si se hicieron a este me reiría porque además este es el típico que estaría muy dolido en su casa lo que han dicho de mí porque esta gente es así son un poco de piel fina dice hoy se frotan las manos intentando pescar xenofobia es que me imagino a Abascal vamos a pescar una carpa un barbo no un poquito de xenofobia hacen unas metáforas que es que es dice con el asunto afganistán pero todo el mundo sabe que los talibanes que sufrimos en España son ellos a mí lo que me da rabia vale tú puedes llamar a los de Vox integristas les puedes llamar populistas les puedes llamar reaccionarios les puedes llamar conservadores les puedes llamar esto es como a los Simpsons pero de comunistas no tienen nada no les puedes llamar muchas cosas pero tío decir que son igual que los talibanes no sé yo no veo a Abascal liderando unos barbudos asediando mi casa y queréndome no sé fusilar por comunistas o sea no lo veo no lo veo la verdad bueno esto creo que haya gente no muy famosa pero bueno yo lo voy a leer igual hay un tuit que pone ¿qué ilusas creer que las mujeres deciden portar el hijab o la burka la libre elección dentro del sistema patriarcal no existe bueno esto será una feminista yo ya sabéis lo que pienso de esto pero sin duda el tema del hijab el velo todo esto depende de donde estés o sea aquí en España si estás en una familia musulmana integrista ya te digo que tienes un problema y que habría que poner medios para que la gente que quiera salirse de eso se pueda salir yo creo en la libertad de culto y creo que bueno por lo general en España hay libertad en ese sentido menos en estas familias integristas que sí que es verdad que controlan y en algunas familias católicas integristas y en sectas que realmente dan problemas y creo que debería haber algo oficial que se dedicara a dar cobertura y ayudar a la gente y quiere salir de sus entornos ultra integristas religiosos sean de la religión que sean y tener una vida normal ¿no? o otro tipo de vida dependiendo de lo que se entienda por normalidad pero también creo que la gente tiene libertad de creer en la religión que quiera ¿no? de tener la fe que quiera pero sí que es verdad que eso del del hijab sobre todo en Afganistán y en donde estamos hablando ahora no existe esa elección incluso en esas familias no existe es decir es algo que obligan a las personas hay un montón de testimonios sobre ello entonces claro que la respuesta progre sea esto es islamofobia no, no es verdad no es verdad es como si porque yo critique por ejemplo en determinadas prácticas católicas que todavía en algunos grupos se hace pero que antes eran más amplias y que me parecen verdaderas verdaderas barbaridades digo que por hacer la crítica me llaman católico fóbico pues no es verdad no es aparte de la presión que tenga yo sobre las religiones en general no tengo ninguna fobia al catolicismo simplemente estoy desarrollando una crítica a algo que sucede no puede ser que en cuanto tú critiques algo ya seas lo que sea fóbico de eso o sea no puede ser dice complejo de salvadora blanca es que en España mayoritariamente la gente pues es como vosotros decís blanca entonces bueno pues es normal que mucha gente blanca aquí en España dé su opinión sobre lo que le dé la real gana entonces esto es que es verdaderamente ridículo es un complejo ¿no? de inferioridad que no crea nada bueno no existe libre elección dentro del patriarcado y en eso estamos de acuerdo habrá que ver cómo es el patriarcado aquí si sigue existiendo yo creo que quedan restos pero entenderlo como lo entiende esta gente como si fuera algo monolítico no es igual el patriarcado en Irán que en España es así pero aplica a todos tus gustos y elecciones no solo en aquellos que no puedes comprender como si la gente fuera gilipollas y no pudiera comprender una cultura que no es la suya estudiándola o sea es una cosa que no entiendo o sea ella que es una friki de twitter sí pero la otra persona no porque lo dice ella que es muy lista ya lo estamos viendo es una persona listísima no solo en aquellos que no puedes comprender o con los que tienes distanciamiento bueno dice cultural será cultural verdaderamente ridículo de verdad esta es la típica que va de ilustrada de twitter y es una iletrada de twitter las mujeres afganas Irene Montero llevan décadas viendo sus derechos fundamentales vulnerados dice décadas por decir algo que pueda sumar mucho y decir 150 décadas puede llegar hasta dentro de mil años a base de ir sumando décadas es que el problema de Afganistán no es una cosa de dos ni tres ni cuatro décadas pero bueno esta mujer ya sabéis dice una violación de los derechos humanos otra vez que ahora se ve duramente agravada ninguna intervención militar ha servido para evitarlo como explica Olga Rabuene las mujeres afganas han estado una sí al frente a la conquista de derechos humanos ¿fuente? me gustaría saber cuál como evidencia la lucha de numerosos activistas del país entender todo el conflicto militar incluso que ha habido en Afganistán solo adquiriendo a ciertas activistas de los derechos humanos o del feminismo es no entender nada de Afganistán nada ni el comportamiento tribal ni la evolución a partir de la guerra ni la fragmentación ni la cuestión religiosa ni la diferencia campo-ciudad ni absolutamente nada pues activistas están en la ciudad y lo que es lo mayoritario allí es el campo y lo que ha hecho que cambie las cosas ha sido precisamente las actividades de los grupos tribales que allí no hay ninguna activista de nada o sea que es que estos no entender absolutamente nada de Afganistán dice garantizando los derechos de mujeres niñas personas LGTB ¿qué dice? ¿de qué país está hablando? ¿de Portugal o de Afganistán? ¿de verdad? y por la atención civil debe ser la inmediata prioridad de la comunidad internacional o sea de verdad es demencial demencial ¿eh? demencial y al resto de gente que le den o sea el problema no es social el problema no es político el problema no es una cuestión del imperialismo y su desarrollo allí ¿no? no, no, no el problema para él para ella es los derechos LGTB y esto es para conseguir votos aquí si es que lo único que le interesa de verdad lo único no hay nada más dice esta que se supone que es famosa me han dicho dice mira sois tan antigitanos racistas islamófobos y machistas que hasta cuando queréis ir de solidarios os sale el antigitanismo ¿habéis visto alguien con el antigitanismo por el tema de Afganistán? el racismo se repite todo la islamofobia y el machismo por todos los poros de la piel falta que lo diga 56 veces las mismas palabras es verdaderamente ridículo es decir en cuanto no dices exactamente lo que ellas quieren eres todo lo malo junto como un pack es un pack eres islamófobo racista antigitano que no sé eso es racista también no entiendo yo y machista enseguida ahora las cuatro cosas es el pack eres esto y es que es verdaderamente patético porque nadie en su sano juicio va a defender esto y bueno el resto de gente que me han pasado tengo aquí una caricatura haciendo como que es lo mismo el catolicismo que el islam y bueno sí aquí en España pues sí en 1200 puede ser que tampoco es igual pero bueno que sí que hubiera cosas que eran verdaderamente terribles también tenemos el recuerdo de la guerra civil aquí lo que hizo el nacionalcatolicismo durante la guerra y tenemos ejemplos pues desgarradores pero desde luego la situación ahora mismo en España con la religión y con el catolicismo decir que es la misma que la de Afganistán es verdaderamente desde mi punto de vista mentir o sea es mentir y es hacer pues una viñeta para que te den me gustas pero que es que no tiene nada que ver porque es verdad que las jerarquías católicas etcétera pues si por ellos hubiera sido estaríamos viviendo en una situación que yo considero que sería igual de terrible o similar pero en la actualidad no es así o sea ha habido una evolución aquí en Europa sobre todo en Europa Occidental y la situación no es esa no es esa no es esa la situación si veis los discursos del Papa las cosas que está haciendo santo de mi devoción no es obviamente pero no tiene nada que ver con lo que hacen estos integristas religiosos la gente va a decir aquí aquí me van a llover por todos lados me van a atacar los católicos me van a atacar los pro islamistas pero es que lo que estoy diciendo es la realidad o sea aunque no sea santo de mi devoción creo que en España hoy en día siglo XXI no es comparable y compararlo así es mentir y encima dice me hizo reflexionar genial autor y es como es mentir es mentir aquí a las mujeres no las cogen y las obligan a ser monjas ni a vestirse como una monja de clausura y a hacer vida monacal eso la verdad quien lo elija pero en España hay libertad de culto entonces esto que están diciendo es absurdo yo estoy en contra de los concordatos estoy en contra de que tengan posesión de tierra como las tienen estoy en contra de la casilla de la ayuda de la iglesia esto porque yo creo que la religión tiene que subvencionarse ellos a sí mismos nadie no tiene que recibir dinero de ningún tipo del estatal o sea de lo público pero aún así aunque haya esas cosas que a mí no me parecen bien no es comparable no es comparable y por muy reaccionario que sea un cardenal no es comparable a lo que están haciendo los talibanes en Afganistán es que no es comparable es mentir es mentir y es normal que los católicos escoren y se defiendan de esto pues de las maneras que lo hacen también ¿por qué? porque es una reacción a este tipo de ataques que de verdad que lo único que hacen es coger la cuestión religiosa y ponerla como en el epicentro de todos los males como si fuera la contradicción principal y es que eso repercute en que la contradicción principal que por a mí es la de la lucha de clases quedé en un como si no existiera y eso es una cosa que creo que es aunque esto sea en progres creo que la labor que hacen es muy reaccionaria y bueno no tengo ya más creo creo que bueno con lo que he hecho se puede hacer una idea general del sentir ¿no? mayoritario de estos progres famosos que están todo el día con sus discursitos y sus golpes en el pecho intentando dar lecciones a los demás creo que ellos tienen más que aprender que otra cosa porque sus posicionamientos son profundamente erróneos dan mala imagen de todo lo que pueda sonar izquierda revolucionario transformador etcétera etcétera y creo que hace una labor lamentable de mamporreros del gobierno y que de revolucionarios no tienen nada y que son el poder son lo establecido y que aunque la gente nos critica por bueno pues por confrontar con ellos ¿cómo no vamos a confrontar con ellos si son el poder establecido y no cambia nada? sería vendernos y nosotros no nos vendemos ante nadie somos gente de principios así que si os ha gustado el vídeo darle me gusta comentar compartir si le podéis dar a suscribiros al canal para que os lleguen las cosas mejor y los que estéis suscritos si podéis darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y sepáis cuando subimos vídeo mejor que mejor así que nada un abrazo a todos y seguimos en la lucha y y y y y